Se rehabilitan un centenar de centros educativos en la provincia como parte de las acciones que desarrolla anualmente el sector para mantener en estado óptimo estos inmuebles. Algunos enclavados en comunidades en situaciones de vulnerabilidad y en demarcaciones agrícolas también reciben las mejoras constructivas. Tenemos en la provincia de Sinfuego a terminar cinco inversiones. Tres en el municipio de Sinfuego, una en la escuela pedagógica que pertenece a la Dirección Provincial de Educación y una en el municipio de Cumanayago que es sede del acto del 26 de julio, que es la escuela primaria Raquel Pérez. En todos los municipios vamos a entregar de tres a cuatro obras en salud al 26 de julio y las acciones principales se están haciendo en los barrios vulnerables. Brigadas de mantenimiento pertenecientes al sector y otras asociadas a MIPIMES contribuyen a la ejecución de una decena de inversiones, así como de igual manera afrontan labores que rehabilitan áreas vitales para el proceso docente educativo. Estamos trabajando en el cambio de la carpintería, en la hidrosanitaria, en el hinchape, sustitución de cubiertas, acera, y la eléctrica y la pintura, que es ya para dar la determinación. Y en las inversiones estamos trabajando como en Fernando Pérez Guadarrama, la ampliación de locales. Dan continuidad a una etapa constructiva necesaria para mantener algunos de estos planteles en óptimas condiciones, mientras en otros centros todavía faltan labores por concluir luego de que finalice este periodo lectivo. Desde Cienfuegos en 26, Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.